. Del Saskatchewan Factor X' a la manipulación de RTVE, los trending o peak de la semana. Una semana más, la pequeña pantalla nos ha dejado una serie de grandes momentos. . Cepeda se ha sumado al polémico regalo de Alfreda Maya, los seguidores de Tania y Azera la han criticado duramente, Risto Mejid y ha probado de su propia medicina en Factor X, han surgido movimientos para denunciar la manipulación de RTVE y Arcadi Espada ha indignado por su reflexión sobre la sentencia de la manada. . . El mensaje de Cepeda sobre el regalo de Alfred. La semana anterior el regalo de Alfreda Maya por Sant Jordi sembró un gran revuelo. . Su ex compañero de IOT, Cepeda, se ha sumado a la polémica con un mensaje en Twitter sobre el obsequio en cuestión, el libro de Albert Pla España de mierda. . 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 ¡Suscríbete!